Una voz, un sentimiento, Verónica Soto, perito de tu corazón, para ti El día que yo te quise no quisiera recordar, Al verme sola y triste por esta loca pasión Hay golpes en el destino que hacen enloquecer, Es culpa de mi angustia cuando se pierde un amor Me dices que no me quieres, que tanto mereces tú, Me dices que me abandonas sin demostrar tu dolor Un día no me voy dejando, mis penas se acabarán, Tardecerá tu retorno, despreciado estarás Momentos de vida, historia, que hoy le cantamos a esos corazones sufridos Con Verónica Soto, verito de tu corazón, y su marco musical, La Voz de los Andes Me dices que no me quieres, que tanto mereces tú, Me dices que me abandonas sin demostrar tu dolor Un día no me voy dejando, mis penas se acabarán, Tardecerá tu retorno, despreciado estarás Un nuevo amanecer, un dulce despertar, Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor Un nuevo amanecer, un dulce despertar, Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor Y el saludo especial y cariñoso, para ti mamita linda Gloria Lugo Señoras, señoras, vamos a bailar, en Argentina Un nuevo amanecer, un dulce despertar, Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor Un nuevo amanecer, un dulce despertar, Ya tengo a quien amar, no merezco de tu amor Y nos vamos por el norte, Cajamarca, La Libertad, Guamachuco, Trujillo La gente de Chimbote, Guarné y Casma, Annal, Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos La gente linda de Guamachuco, Huancayo, Huancabelica, Cerro de Pasco, todo el Perú con Verónica, verito de tu corazón, Verónica Soto para ti, eso sí.